Oye mira, te traigo la salsa con sabor Aunque me jures, aunque me ruegues Y me repitas que tú me amarás Ya no te quiero, ya yo no puedo Me engañaste por más de una vez Tus mentiras, tú me has herido Y la venganza a mí ya llegó Y aquí en mi cuerpo no queda un cariño No queda un recuerdo para dártelo a ti Y aquí en mi cuerpo no queda un cariño Y aquí en mi cuerpo no queda un recuerdo para dártelo a ti Como yo a ti te quería, nadie te podrá querer Pero tenlo bien presente, ya no te quiero ni ver No me provoques, no me busques, que ya no te quiero a ti mujer Como yo a ti te quería, nadie te podrá querer Pero tenlo bien presente, ya no te quiero ni ver No quiero engaños ni promesas que no supiste cumplir Como yo a ti te quería, nadie te podrá querer Pero tenlo bien presente, ya no te quiero ni ver Ay, ¿qué te pasa? Estoy llorando, tienes alma de papel mamá Como yo a ti te quería, nadie te podrá querer Pero tenlo bien presente, ya no te quiero ni ver Oye mira, pregúntale a ese hombre Que pa' dónde va Que se quede aquí, pa' que vacile mi salsa A tu mañana A tu mañana A tu mañana Si te quería, nadie te podrá querer Ahora sí Pero tenlo bien presente, ya no te quiero ni ver Cuando estabas buena en Pará, entonces no me buscabas Como yo a ti te quería, nadie te podrá querer Pero tenlo bien presente, ya no te quiero ni ver Que tú le diste el filete a otro que se coño la jugada Como yo a ti te quería, nadie te podrá querer Pero tenlo bien presente, ya no te quiero ni ver Ay, ¿qué te pasa? Estoy llorando, tienes alma de papel mamá Como yo a ti te quería, nadie te podrá querer Pero tenlo bien presente, ya no te quiero ni ver Oye men, mi loco, me voy con la salsa Pero ahorita vuelvo Ha, 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 ha Ya no te quiero ni ver No te quiero ni ver Oye men, mi loco, me voy con la salsa Gracias por ver el video.